No me importa lo que diga, lo que diga a los demás, lo que diga a todas partes, cada vez me quedo. Yo, mi buen amigo, esta campaña hoy de pasar contigo, la cabeza de todo el corazón, de la lucha que me quede tan solo. No me importa lo que diga, lo que diga a los demás, lo que diga a todas partes, cada vez me quedo. Yo, mi buen amigo, esta campaña hoy de pasar contigo,